Queridos amigos, este domingo 7 de junio a las 7 de la noche, hora de México, les invito a un recital, una gala, conmemorando el 25º aniversario de la Fundación de Conarte. El gobierno de Nuevo León invita a todo México y a todo el mundo para que nos unamos y celebremos juntos esta fecha tan importante de las artes, la cultura, unidos contra todo, más que nunca en este tiempo. Les mando un abrazo y nos vemos domingo 7 de junio a las 7 de la noche. Ramón Vargas, hasta entonces.